Hola Conexión Fútbol, un saludo para Solís y un saludo para Gavas. Hola Conexión Fútbol, le mando un saludo a Gavas, a Solís y al mariachi. ¡Viva la liga! Hola a todos los de Conexión Fútbol, le mando un saludo a Pablo Gavas, a Solís y al mariachi. ¡Gracias! Soy Manuel Corazón. Un saludo para Conexión Fútbol y después para Pablo Gavas. Y muchísimas gracias por todo su pensamiento que no se han visto. ¡Gracias! Hola Conexión Fútbol, le mando un saludo a Gavas, a todos los de Conexión Fútbol. ¡Viva la liga! ¡Gracias por le darnos a clase! Hola, soy Jason, le mando un saludo a los de Conexión Fútbol. ¡Soy Teredia! Hola a todos los de Conexión Fútbol, le mando un saludo a mi familia, a mi papá y a mi hermano. ¡Gracias! Le mando un saludo a Pablo Gavas, a Solís y a todos los de Conexión Fútbol. Quiero mandarle un gran saludo al mariachi, a Diego País y a tu maestra y a todos mis compañeros de las tres dos. ¡Buenas Conexión Fútbol! Aquí estoy viendo un rato el programa, muy entretenido, de toda la información y todo. Ahí me saluda Pablo Gavas y que viva la liga. Hola amigos de Conexión Fútbol, me llamo Leandro, le mando un saludo a Pablo Gavas y el lucho Solís. ¡Chao! Un saludo para todos los de Conexión Fútbol, desde Costa Rica a la sala. Mi nombre es Valentina. Mi nombre es Alejandro. ¡Viva esa prisa! ¡Viva esa prisa! Un saludo para todos los de Conexión Fútbol.